hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de volea vamos a hacer hoy dos torneos internacionales de penales esta es la primera ocasión que se hace y pues los invitados de esta ocasión es Javi, pásale Javi ya lo conocían del otro torneo mundial de tiros libres David que siempre ha estado atrás David es un crack Emilio y Kings que le da miedo a la cámara se echó unos buenos golazos pero bueno a ver si ahora no, no le afecta a la cámara para los penales y pues vamos a empezar son dos torneos diferentes el primero es más rápido el que falla se sale hasta que quede uno solo y el segundo vamos a tener el mismo número de tiros y el que haga más goles se va a llevar el campeonato entonces vamos a empezar vamos a empezar el torneo el orden voy a hacer yo primero después Javier después quien sigue de ustedes después Emilio después Reyes y después David entonces ese rápido como el que falle se sale y si al final en la misma ronda pierden todos se repite reviven todos los que se murieron en esa ronda vamos a seguir con el madrazo vamos a ver vamos a ver ahhh 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 A ver me te sale bien naquo Me te sale bien naquo Un sesión delicamente cruzado wey Váyanla David OHHHHH Y hay que asegurar entonces Pájense las amarras, ahí te las vas a quitar Mira este guarazo wey Uy Llevabas uno? Ya wey, les agarre nerviosos La primera wey Jajajaj ¿Estás aquí? Fuerza Ya Se pira otra vez ¿Vas otra vez? Los de que una ronda ahorita los elimino a todos otra vez wey Te vas a ir por perdonar a los otros wey Ya esta listo? Al palo wey No 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 hay manera, esto va para el millón, esto es lo que tienes Más para arriba Tira los brazos wey No 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 A partir de esta ronda ya tenemos que decir si va arriba abajo o a que lado vas Abajo, no de la mitad sino de la tercera parte para que decís sea bien abajo wey Si no la tiras abajo mamas tu Aja si no la tiras abajo Si no la tiras abajo Ya de arriba Nadie Tres dedos al lado wey Jajajajaj Arriba Arriba? Arriba Tienes que ir arriba de aqui wey Arriba hasta que no se iba a decir ahorita la cara Es de la izquierda Es de la izquierda wey Vale Arriba Tienes que ir a la izquierda? A la izquierda Eh si vale Tienes que ir a la izquierda ¡Arriba! ¡Arriba, Emilio! ¡Arriba! ¡Ya todos arriba! ¡Va arriba, papá! Esta ronda todos arriba. La siguiente todos arriba. La siguiente todos de espalda. Para hacerlo cerrado. Arribita, a ver a donde llegas. Estoy diciendo... ...donde no la vas a meter. ¡Qué rápido, qué rápido que hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¿A dónde la quieres? Tú dime. ¿Dónde te dé flujo? ¿Qué dijiste? ¡Espera! ¡Abajo! ¿Qué sé, Epi? Me desconcentras. Va a ver sus cosas, yo creo. No te enojes, King. ¿Y estás? ¿Quién va? ¿Sopo? ¿Dónde va? ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¿Para arriba o no? Fue como a media... ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, cap whereby! ¡Para arriba, ¡pare arriba! ¡Para arriba! Pero era así que sea arriba de la mitad güey. ¿No? Para que ya sea... ¿Listo? ¡Abajo! ¿Abajo? En realidad no fallé mi penal ¡Vale! Entró, güey La segunda es que puedas parar... ...y te vas a parar desparada, güey ¡Puérale! ¿Qué es eso, po? Lo perdonas mucho, güey Ya, ahora aquí toca desparada, ¿no? A partir de esta... ¿Cómo es? Un brazo ...y te vas a soplar, güey Ya toca desparada, güey Te vas a soplar, güey ¡No! ¿Puedes despararla, eh? ¡Vale arriba, güey! ¡Vale el ángulo! ¡Derecho, izquierda, güey! ¡Derecho, izquierda, güey! ¡Derecho, izquierda! ¡No digas arriba, abajo! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Se viene el segundo torneo En este cada quien va a quedarse ocho tiros de portero que van a tirar los otros El primer... El primer tiro va a ser libre Y el segundo es... Diciendo arriba, abajo Y tocada, parada Para que sea más difícil ¿Qué dijiste? Ah, es libre, ¿verdad? Toma... Toma nota, Kings ¿Qué? ¿Qué? Esto es para asegurar Ya lo vi, güey Para que veas en la vida real Para que veas cómo se tiene en la vida real Tampoco, sí ¡Oh! Abajo ¡Papá! ¡No! ¡Arriba! ¡Oh! ¡A ver! ¡Esto debe estar bueno! ¡Jajaja! Perdiste por dos, güey! ¿Se me descuenta un gol o qué? ¿Que va? ¡Felvis, llébá, cero! ¿Abajo Sopo? ¿Abajo Sopo? ¿Abajo? ¿A donde? ¿Abajo? ¿Abajo Sopo? ¿Abajo Sopo? ¿Abajo Sopo? ¿Abajo Sopo? No, es libre El primero es libre ¡Oh! ¡Muerto! 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 ¿Qué haces tu güey? ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Eso te humilló Javi? Te está riendo de ti Toquecito, toquecito para asegurar ¿Toquecito? ¿Viste? ¿A donde? Dale cepillo ¡Arriba! 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 ¡Muerto! ¡Arriba! ¡Uuu! ¡Uuu! No, 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 no! ¡Yo tengo que meter los otros pasos! ¡Aaah! ¡Franco de puta! ¡Vaya ese 3, güey! A ver David, dos, a ver si se ve, ¿cuánto se ve David? Y ahí te me faltan cuatro, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero te avientas? ¿Pero te avientas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, papu! ¡Adelante, portero! ¡Oh! 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 ¡Abajo! ¿Rerto? ¿4 veces? ¡Pero! ¡Uy! ¡Abajo, Kevin! ¿Val, si vienes frente? ¡Si! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Que hundido! ¡Abajo, ve! ¡Arriba! Asegurar y humillar Pero va a parar esto Te estoy diciendo David ¿Dónde va David? Niño De ahí a bala, de dónde me decidi A ver esa vez aquí Abajo eh Te quedas en 3x Arriba Arriba Al parecer si estoy tomando nota de ti David Llevo 3x6 Estoy muy muerto como tú Ya lo haces así Por eso Abajo Esto es entre tú y yo David Como puedas Un pedito Un pedito, humillanos Chiquitito ¿A dónde David? ¿A dónde David? ¿A dónde David? Caro... Caro... ¡Arriba! ¡Eso! ¿Es el último tiro? ¡Sí! ¡Arriba! Que sí llego, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba! Sí, o sea, el falló tres. ¡Ojo! Y ahorita estoy junto con el V Eli 뭐. ¡Nada más! ¡Ah! ¡Te salve bien! ¡Ha fallado uno! ¡Uno! ¡Si se la paras hay muerte súbita! Ponle candela, Javi! Ponle candela a este pedo. bueno amigos estos fueron los dos torneos de penales en el primer día vamos a premiar al ganador emilio pásale el de presión se le llevó emilio que ni sabía que ganó pero bueno aquí está es la primera persona de todo el mundo que tiene dos copas de estas felicidades amigos y para el segundo si hubo lugares el tercer lugar fue kings pásale kings felicidades amigos no tuve que dejar la última ronda porque si no me da miedo que ya no quisiera venir a grabar segundo lugar emilio casi te llevas tres copas hoy y el primer lugar en esta ocasión fue javi felicidades amigos el torneo primer torneo de penales y no pasa que está más grande y pues aquí está está más grande para javi felicidades amigos y bueno si les guste el vídeo de ya saben pues suscribirse y darle like y nos estaremos viendo en los siguientes vídeos adiós pásale david a despedirte besa la copa wey